Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y acá estoy con mi amigo Nacho, Nacho Miró, joyería fuega, la joyería de él, estamos auspiciando el evento. Hoy se juega la Copísima, la Copísima es una copa que se armó entre el campeón de América y el campeón de Europa, en este caso Argentina contra Italia, un buen equipo que también es rival de España, yo creo que él va a simpatizar por Argentina. Le tengo más cariño a Argentina, le tengo mucho más cariño a Argentina. Yo estoy acá, acá miente loco, mi remera, esta es la remera que se utilizó en el Mundial del 86, en el Mundial que ganó Argentina, el segundo Mundial que ganó Argentina, cuando jugamos contra Inglaterra que metió Diego Armando Maradona, metió el gol del siglo, o sea que compitió contra otros goles, también contra otros argentinos que me metió goles, pero bueno en este caso el Diego ganó con esta remera el título del gol del siglo, así que nada, voy a ver este partido, para mí va a ser una goleada, yo sé que por ahí dicen, no, qué decís, que Argentina tiene equipo. Es complicado, pero se puede hacer una maravilla, hay muchas ganas por parte de Argentina. El tema es el siguiente, acá en Europa desconoce mucho la actualidad del equipo argentino, de hecho Mbappé estuvo diciendo pelotubes el otro día, pero para mí se la van a meter todas de a una, o por el orto, o por la boca, o por donde les quepa, porque Argentina viene con todo, con todo. Así que vamos, así que vamos con una nueva video reacción, me voy a decir musical, vamos con una nueva video reacción de fútbol. ¡S Ana! Dale, dale, dale. Es el plástico mismo de la pizza, donde me estás noticiando una cosa. Crue, esto está bien. Pero me estás noticiando una cosa. Sí, porque no tienes la llana de las líneas limpias. No, porque, ¿por qué haces pelotubes? ¡Tenés plástico allá! ¡Tenés plástico allá! ¡Adontame la pizza, papá! Ahí está ¡Dale, Betty! ¡Dale! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Qué! ¡No! ¡Dala, con de entrar que me da la cara del rato! ¡Dala! Como diciendo, uh, lo ha visto raro, lo ha visto raro ¡Una puta madre! Lo ha visto muy raro ¡Ay, le pegó mal! Ha sido como... Llegué al otro lado ¡Epa! 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 ¡Aaah! ¡Gol! 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 ¡Buelo! ¡Garabo! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De capa Messi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De repetición y gol! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Punto! ¡Toma! ¡Toma! 3 goles, 3 le vamos a clavar a Italia y acá se viene el campeón del mundo, loco la previa olvídate, olvídate ya está listo, dale, dale mañana todos los periódicos van a estar hablando de esto y la vergüenza de pasar Italia el campeón de Europa tembló, ¿qué pasó? no, ¿por qué? está perfecto lo está realizando mira que bien mira que bien, mira que bien hermoso, hermoso bien, así me voy ole ese toreo español, que vamos a estar hecho que recorte mira que lindo, mira que lindo tranqui, está adentro ¿qué es? ¿no te digo? ¡GOLLO UN TORO! ¡GOLLO UN TORO! ¡GOLLO UN TORO! ¡GOL! 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 y hay bien irse con los otros así todas olvídate olvídate deja la voz que se salude ah mirá Nautaro como la bajó a donde vamos chau me voy me voy con la pelota y el otro corre por tu tatis y voy que golazo que golazo el hijo es mio siii que calidad le pegó que calidad de fideos este angelito di maria mira la segunda parte tranquilitos la guleada que se viene que felicidad bueno amigas amigos terminó la primera parte del partido la verdad es que está bueno me gusta estoy muy feliz porque acá están viendo jugar a Argentina con el viejo continente porque viste que Mappé hice muchas giladas yo dije que te iba a hacer goleada porque estamos presenciando un partido del próximo campeón mundial muy fátil somos muy completos que te pareció que te pareció el partido hasta ahora empezaron con las ganas que tenían que empezar y se nota que querían hacerle goleada y sufrir vamos se van a ir para casa calentitos ya quiero ver la segunda parte se están preparando las pizzas vamos a seguir comiendo y tomando durante todo el partido así que vamos con la segunda parte de esta final de la copísima no se como dices la copísima es que el Kipleko... ¡Wooow! ¡Wooow, boludo! ¡No, divaneo! ¡Divaneo! ¡La concha, la vaca! ¿Qué? Aparte vos fijate que él fue... Boludo, él estaba en el área que fue el que mandó el cruce Miralo, miralo, miralo Boludo, boludo Ah, estaba levantado, estaba... No, no, estaba... estaba medio campo Mirá, boludo, mirá, mirá, boludo No, 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 no Casi, eh ¡Casi, boludo! ¡El arquero la salvó, boludo! ¡Qué increíble, men! ¡Qué increíble! La puse la jugada, ¿no? ¡Qué increíble, qué increíble! Boludo, entraba, entraba perfecta la pelota ¡Entraba perfecta! ¡Entraba perfecta! ¡No, no, no! ¡Fuera, boludo! ¡La salvó el arquero, el arqueazo! La salvó Y Di María arrancó la jugada mandando el cruce El cruce la arrancó Di María, boludo, del área Que estábamos ahí medio, medio complicados Dijo, no, pará, saqué por una de encima Me la mató para otro lado Me la mató para otro lado Y se picó, y se picó hasta allá, boludo ¡Sus! ¡Sus! ¡Uy, la concha de su madre, boludo! ¡Dios! ¿Vos viste lo que fue eso? ¿Vos viste lo que fue eso? Estaba esperando, boludo Estaba esperando, boludo Con el veneno que vino esa pelota Para Fideo ¡PRA! El arquero que la sacó, boludo Un veneno en esa de acá En realidad, porque iba ahí el tío Porque estaba ahí Sí, 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 porque eso entre tantos jugadores y todo ¡Claro, boludo! Y con el veneno que viene aparte, boludo Vino De un pase de Messi que vino con efecto Con una bolea de efecto de este ¡Cámbiame! ¡Cámbiame! ¡Porque lo pongo mal! Le hice No quiero perder, digo Ah, le trajo un vocal Un proyecto de vocal ¿Qué es? ¡Sis agarrar la piña! ¡Va a empezar! ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡Nos! ¡No! 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 GOOOOOOOL 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 Tomá Boludo Tomá Tomá ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde quieren ir? Estaban todos adelantados Ah, me estaba adelantado Estaba adelantado Ah, no fue gol Lo hice boludo como un negro No fue gol Vamos Messi Vamos Lo que no han hecho antes No Messi lo vi a todos ¿Sabes qué chicos? Voy a ver si lo meto yo Me parece ¡Ay la concha Messi! ¿Pero por qué no lo metiste? ¡Woooh! ¡Woooh! Que arquerazo boludo ¿Viste el salto que pego de gato boludo? Está jugando Messi Haciendo el tonto ahí Mete gol y ya está ¿Qué sabes cabrón? Está jugando No lo hace para que el arquero se luzca Para que el arquero se luzca ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uy! Se agarra una piña Espera, espera, espera Se ha alcanzado ¡Oh! ¡Está provocando! ¡Que me guste otro provocan! ¡Uhhh! ¡Vengaos! Vos fijate como se tiraron los dos para adelante para que ser Zay No, se tiraron para adelante Me encanta boludo, me encanta boludo No entienden nada boludo No entienden nada No, ahí esta Messi No, la concha tuya boludo Si es que Parad que no esta Messi ¿Qué hay? Pero que eso lo echemos a la concha tuya Porque quiso pegarle un coda Mirando los sitios, a ver por donde Ahora se la meto Pelotudo, el alto Hay un poco de rabia argentina eh Y claro, la rabia ya no Juego muy bien, somos muy buenos Estamos molestando ya Somos muy buenos boludo Pero escuchame divertido tambien Tres Tres Me entra de nuevo Tres 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 Yo recién entro a ver si meto un gol No la pases Haz tu gol y ya esta Haz tu gol y ya esta Haz tu gol y ya esta GOOOOOOOL GOOOOOOOL Y BALÓL Mira como te queda la risa a Meti Mira como te queda la risa a Meti Mira como te queda la risa a Meti Mi gol frustrado cabrón A ver si te lo llevas tú Va venga De puta madre Pero como no crees que me sienta campeón Mirá que es esto Vos mirá lo que estamos jugando chabón Mirá Es increíble Es increíble Increíble Vale ya para el estuario Ya esta A ver la radio Espera Y se tropieza adentro No te lo juro Se lo pesó Se le fue la baja la pierna Jajajajajaja Ay 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 Y va este y dice Pum pum Mira que era fácil Pa, pa, pa Si igual mirad que te lo puso Mirad que te la puso Mirad que te la puso Alaaa, el hambre que tenia El hambre que tenia el cabron este Ha ido loco Ha dicho, ¿que que...? La rebotao mia Ahí esta, vamos Argentina campeón Argentina campeón Vamos, vamos Ay que feliciado ¡Qué felicidad! Me pone muy contento, te juro que no puedo fijar, feliz que estoy, boludo. O sea, más allá de eso, es otra historia más argentina. Es algo que esperábamos hace tanto tiempo los argentinos. No sé si, no creo que dimensiones lo que yo estoy sintiendo en este momento, pero la alegría que tengo es muy fuerte. Hace muchos partidos venimos jugando bien, venimos entrenando un montón, venimos... Boludo, o sea, tenemos muchas ganas... Varios partidos jugando bien. ¡Claro, boludo! ¡Claro que sí! Y me da bronca, bueno, el Messi no metió gol, pero el Messi jugó un partidazo también, jugó bien. El equipo jugó bien. Se dividió incluso con los otros otros. ¡Claro! O sea, marcó Dybala, que para mí es muy importante eso. O sea, no, no. Fue Lautaro Martínez, se firmó. Venció a un buen angelito. ¡Angelito, qué gol que metiste, papá! ¡Tenía mucha hambre, mucha hambre! ¡Muchísima hambre! ¡Claro, fanto! O sea, Italia no la había... No vino a jugar, ¿sabes? Es que como estábamos en Londres, por ahí no entendían, y se quedaron allá y nada, que gente, yo, viste, la pandemia, no pude tomar el avión, no tengo idea. Estuvo tremendo, estuvo tremendo. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Y se vino la goleada, más o menos, que se pronosticaba. Pero escúchame, pero... Con esto que acabas de hablar recién, ¿vos no crees que Argentina puede ser campeón mundial? Como muchos grandes países, una selección tremenda. Bueno, para mí era mejor y va a ser la goleada. Otras que conozco se merecen más... A ver, dime una, una, por ejemplo. ¿Qué te voy a decir? Mi españita, mi españita, lo voy a decir. Se merece mucho más de lo que tiene. Se merece, se merece, se lo merece. Pero vos la ves actualmente para enfrentar a este tanque. Sí, 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 sí. Yo creo que esto es un equipo como Dios manda. No, yo estoy muy feliz. Y lo bonito que tiene es que te hace sentirlo siempre. Ay, no, bueno, pero hemos sufrido mucho. Hemos sufrido, la hemos pasado muy mal. Y realmente yo estoy muy feliz con el presente actual de Argentina. Este presente actual, la doy con ustedes. Es lo mismo, como que reafirmé lo mismo. Bueno, pero nada. Amigas, amigos, gracias por estar acá. Les mando un beso muy, muy grande. Si no están suscritos, suscríbanse a mi canal. Y vienen todo mi contenido que está hecho para vos. Así que, amigos, amigos, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Hasta luego.